Ahora en Puerto Peñasco lanzamos un videoblog Donde puedes mostrar tu talento Donde las ideas, artistas y personalidades tienen un espacio versátil Un medio de entrevista informal Una zona de encuentro para conocer y compartir tu talento de peñasco para el mundo Atrévete a entrar a nuestra área libre Hola que tal amigos, muy buenas tardes, estamos contentos, felices Estamos contentos Muy contentos porque es nuestra segunda emisión de este programa que se llama Área Libre Está buena la porra Un saludo a nuestra porra que nos visite este día Gracias por tomar este saludo Gracias, gracias, gracias Peñasco, gracias Tus amigos, servidores, Crisia y Alejandro Tafoya Mi querido compañero aquí, mi hombro, mi hombro para recargarme así Estamos muy contentos, ¿verdad Crisia? Muy contentos la verdad porque estamos en la segunda emisión Estamos aumentando nuestros pininos Vamos a empezar, vamos a empezar Esperamos que les guste esto que estamos realizando Y este día vamos a tener muchas entrevistas muy divertidas y muy informativas Crisia, ¿a quién vamos a tener de invitados? Pues a ver, ¿a quién vamos a tener? Vamos a tener en el área de deportes al entrenador Fernando López Trasviña Que nos va a estar comentando sobre, pues varios proyectos que trae Todo lo que ha hecho Cuánto tiempo tiene aquí en Peñasco Pues todos los proyectos Mira, ya llegó ¡Bienvenido, Fernando! Bien, bien, bien ¿A quién más vamos a tener? ¿A quién vamos a tener mi Alejandro? Vamos a tener una gran sorpresa Vamos a tener un amigo mío aparte Él es el señor Ulises Ríos Él es maestro e instructor de salsa aquí en Puerto Peñasco ¡Ulises! ¡Bienvenido, Ulises! ¡Bienvenido, Ulises! ¿A quién más tendremos, Crisia? A ver, a ver, a quién vamos a tener A una celebridad de aquí de Puerto Peñasco A una señora muy conocida Y nos va a estar comentando sobre algunas actividades Que pues ya como que son tradición aquí en Peñasco Como que ya se está, como que ya la gente ya se está acostumbrando Se está volviendo un clásico año a año Se está volviendo un clásico Amigos, no se vayan Esto es... ¡Amelibro! ¡Segunda emisión! ¡Vámonos! Hola, pues muy buenas tardes Estamos aquí pues muy emocionados Porque ya estamos en las próximas entrevistas En la segunda ya así como que ¡Ey! ¿Cuál es la porra? ¿Cuál es la porra? ¡Ey! Sí, 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 pues ya está la porra hecha, ¿no? Pues aquí estamos muy emocionados La verdad tenemos una nueva invitada Pues ya una persona conocida aquí en Puerto Peñasco Por toda la trayectoria que tiene Pero pues aquí les voy a dejar a aquel que mi amigo Que mi amigo Alejandro les cuente un poquito más de ella, ¿no? Hola, Crisia, muy buenas tardes A todas las personas que nos ven en su casa Como le menciona Crisia Este día estamos muy contentos y muy felices Estamos de manteles largos Tenemos grandes personalidades esta tarde en este programa Y esperamos que toda la gente que nos está viendo en su casa Se divierta, se la pasen muy bien Se divierta con este nuevo concepto que traemos en Puerto Peñasco Y sobre todo Que se la pasen súper bien, ¿no es Crisia? Así como... ¡Ey! Pues vamos bien A ver, ¿a quién tenemos de invitada a acompañarle? Bueno, para empezar tenemos a la famosa ¡Rosy Glover! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Rosy Glover, nuestro invitado número uno! Bienvenida Pues aquí que es donde vamos a empezarlo Vamos a conocer un poquito de ella Perfecto Vamos a conocer un poquito de ella Iniciamos Muy bien Bueno, pues como ustedes saben Tenemos esta tarde a nuestra amiga Rosy Glover Es una personalidad muy conocida en Puerto Peñasco Pero yo creo que para conocerla un poquito mejor Nada mejor como que ella misma se presente Como que ella misma nos platique un poquito de su vida Rosy, bienvenida Muchas gracias, Alejandro Cris ¿Cómo te sientes de estar aquí en nuestro programa Área Libre? Esta es la segunda edición Y estamos muy contentos de tenerte Platícanos un poquito de ti, Rosy Ay, pero que difícil me la pone Poquito, poquito No, es que cuando, de veras Poquito No sé qué decirles Soy de Pitiquito, Sonora Originaria de Pitiquito, Sonora Viví mucho tiempo en los Estados Unidos Después de De graduar de la secundaria Nos fuimos a los Estados Unidos Y pues Qué mal A ver, hazme preguntas Porque de veras, yo sola no creas que No te preocupes, no te preocupes Bueno, ya nos comentó que es de Pitiquito ¿Cómo llegaste a Puerto Peñasco? ¿Cómo fue tu aproximación aquí al puerto? El plan era regresar a México Después de que Desde Bueno, pues Salió mi hijo el más chico De la casa se me fue Y Decidí Yo siempre tenía el plan de regresar a México Llegué primero a Pitiquito Era divorciada Llegué primero a Pitiquito para Para saludar a la familia Para verlos Y estar un tiempo allí Y no sabía No sabía exactamente a dónde Iba después de eso Pero llegué a Pitiquito Y Pues me tope con El que fue mi primer novio Ya en México En Pitiquito El que fue mi primer novio De chamaca Cuando estaba chamaca Y Era viudo Yo divorciada Y nos casamos Él tenía su hijo adolescente Y su papá Pues Ya grande Y No Obviamente que no se podía ir lejos Y nos venimos a Peñas Decidieron Nos casamos Y nos venimos a Peñas Qué bonita historia de amor ¿Verdad que sea? O sea, imagina El primer amor No sé Como de los primeros amores Qué padre, ¿no? Volverse a la verdad Y terminaron casados Y teníamos 15 años sin ver Wow ¿Y cuántos años de casada ahorita? Trece años Trece años de casados Oye, Cris Tú sabes que es una personalidad Muy reconocida aquí en el puerto Me gustaría que nos platicaras Cómo iniciaste En el mundo de la comunicación ¿Cuáles fueron tus primeros pasitos Dentro de? Los pininos Los pininos Bueno Primero lo que sucedió Yo trabajé Trabajé muchos años En Bienes Salices Treinta y dos años Cuatro de ellos Aquí en Puerto Peñas Pero siempre He escribido Me gusta escribir Lo hago bien Más o menos Y tuve una columna Unos seis años En el Rocky Point Times Escribía lo que En la columna Se llamaba Rocky Point Rambles Y pues ahí De ahí empezó Después Cuando tuve la oportunidad De tener El programa de radio Se me hizo muy natural Se me hizo muy natural Tener la versión De radio De lo mismo Así platicando con mis amigos Porque realmente Como te dije Yo escribo Pero no tengo Esa creatividad No escribo ficción Ah ok Yo te puedo contar Cosas Pero son reales Es de la vida real Experiencias O experiencias O gente que conozco O algo que me platicaron Pero tiene que ser Algo interesante Real No te puedo inventar Personas No te puedo inventar Dialogo Y que dijiste Ya lo escribí Ahora lo voy a llevar yo A la radio Ahora si Es la misma Es la misma Pero versión Y no se hizo complicado Porque es muy diferente No estás en tu casa En la tranquilidad Escribiendo A estar frente A un micrófono Es muy difícil Para mí Especialmente Porque siempre Le he tenido miedo A un micrófono Y no me creen Hasta la fecha Ya vamos para cuatro años Con el programa Rocky Point Ramblings En la radio Y no se me quita No se me quitan Los nervios Que me da un micrófono ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y una cámara Y una cámara Y una cámara Y eso es bueno La verdad En un artista Cuando dices No tengo nervios Se acabó El espíritu Se acabó la magia Exactamente Es que los nervios Te mantienen atento Claro La adrenalina Sirve para algo Si lo sabes canalizar Así es Obviamente Otra cosa que yo había visto Es que no solamente Estás en la radio No solamente escribes Te hemos visto En muchísimos eventos En Puerto Peñasco ¿Verdad? Pues me gusta ser activa Me gusta sentirme útil Wow Platícanos del mundo De los eventos En los que has estado En Peñasco Bueno De algunos Sabemos que tiene Muchísimos De algunos El festival de jazz El expo de negocio ¿Cómo les suena El festival de jazz? Muy bien Muy bien De verdad Es que Ya llevo Cuatro o cinco años Con ese evento Y me encanta Me gusta la música Y de verdad Es algo muy interesante Wow Que padre Y pues Pero mi baby Mi baby Es el texto peñasco El texto peñasco Eso me vas a platicar Más adelante Sí Va a ser una parte Muy divertida En la cual nadie Se tiene que perder ¿De acuerdo? Todo lo relacionado A texto peñasco En unos minutos más Regresamos No se vayan amigos Estamos en Área libre ¡Woo! ¡Woo! ¡Ay! ¡Qué por... ¡Ay no está nuevo! ¡Uy! ¡Qué coraje! ¿Qué te pasa Cris? ¿Estás bien? Ay pues es que Estoy organizando Una fiesta Alejandro Pero pues no No sé qué poner Si música Si un sonido Si pongo la grabadora Ahí de la casa Si pongo la radio Si pongo ¿Qué conecto ahí? No sé Es que quiero que se diviertan La verdad Cris ya hay en Puerto Peñasco Una opción nueva Que se llama Karaoke Party ¿No has escuchado de ella? No la verdad A ver cuéntame ¿Cómo está eso? Mira Karaoke Party Es una empresa Que nació en Puerto Peñasco Y se trata de que Tú tienes 10, 15, 20, 50 100 invitados Se la pasan súper bien ¿Cómo lo hacen? Muy fácil Ellos llevan equipo de audio Equipo de iluminación Llevan pistas de karaoke Llevan micrófonos inalámbricos Y lo más importante Cris ya Llevan animadores profesionales Con esto hacen Que tu evento sea Un éxito completo ¿Qué te parece? Oye pues me parece muy bien ¿Y qué onda? ¿Dónde los puedo localizar? Ah mira el teléfono Déjamelo veo Aquí lo tengo Es el 63811 07938 O el otro que es El 63811 07938 Así es que si les interesa Karaoke Party Es la opción nueva En Puerto Peñasco Ah pues ahí está Ya lo tienen Yo creo que si voy a hacer Un éxito Fíjate la fiesta Aparte de todo eso Del karaoke También te organizan Concursos en tu evento Wow que padre ¿Lo has visto antes de Puerto Peñasco? No la verdad que no Señores los invitamos Participen en Karaoke Party Ya saben Adiós Vamos a hacer un party Y por qué le hablamos Ya estamos de regreso En Área Libre Y como les habíamos comentado Tenemos de invitada A la celebridad Rosy Glover Muy bien Estamos platicando Tras bastidores De algo que a ella No le gusta Pero que la verdad Se ha vuelto Su sello característico ¿Verdad? Así es Y la verdad que es muy interesante Todo esto La verdad que O sea Es algo Es una trayectoria De que la verdad Muchas veces Vemos personas Que vienen de otra parte Fuera de Peñasco Y que vienen con todo Y haciendo Y diciendo Y yo voy a hacer Y lo hacen Gente que aporta Así es Gente que aporta Gente que aporta Nos comentaba Rosy Tras bambalinas Que a ella no le gusta Su acento Cosa curiosa ¿Por qué platican a Rosy? Mira Es que Primero que nada Pues soy mexicana De Puitiquito Sonora A mucha onda Aprendí primero El español Hablaba puro español Hasta que Hasta terminar la secundaria Nos fuimos a los Estados Unidos Y me di cuenta En los Estados Unidos Les voy a hablar Seriamente Que me di cuenta Que me miraban De otra manera Por el acento Cuando hablaba inglés La diferencia Por ejemplo De decir Por decir Un barco Decía yo Chip Es Chip Y chip Es como Potato chip Pero eso Me confundía mucho Y No quería yo Que no me tomaran en cuenta O que no me escucharan Por el acento Y me comprometí a aprender Y me comprometí a aprender Puse la meta De aprender el inglés Mejor que ellos Tomaste clases en alguna parte No No puse atención No puse atención Y preguntaba Y me empecé a escuchar Y pero lo que no me di cuenta Mientras estaba yo Haciendo todo lo posible Para hablar inglés Sin acento mexicano Lo que no sabía Lo que no sabía Era que el español Me iba a quedar Con acento americano Y ahora digo Pues hablo inglés Con acento mexicano Hablo español Con acento americano Y tartamudo En dos idiomas Y hago así Cada ratito Que volteo Y un micrófono ¿Qué tal? Ahorita lo escondemos Lo vamos a poner En una mantilla No, está bien Está bien Más o menos Me he acostumbrado Pero Esto sé yo Característico Esa voz en la radio Sabemos inmediatamente Que es de Rosy Glover Y ese estilo Y ese acento Bueno Le tengo perdón Pero le tengo que decir De vez en cuando A alguien Que no se equivoque Que aquí se me atora Aquí no se me atora nada Cierto, cierto Es verdad Bueno Como habíamos comentado Al principio del programa Vienes a hablarnos De un proyecto que viene ¿Verdad que dice? Así es Platícanos El texto Peñasco Y están invitados ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? 15 de febrero Anotemos 15 de febrero 15 de febrero ¿Dónde? Y los quiero ver En la placita del Camarón Ya Esta es la La séptima edición La séptima La séptima Y son dos eventos en uno Porque pues ya sabemos Se puso Cuando empezó Como texto Peñasco Y para darle un plus Al evento Hicieron Hicimos un Un concurso De los chefs Pero Pero Lo que ha pasado Originalmente No era el concurso Los chefs No El concurso Los chefs Era un extra Algo nomás Para que la gente Viera Sí Pero se ha convertido En el Pues es el show Estelar Es el principal Es el principal ¿Quiénes han estado invitados? Todos están invitados Yo quiero que vengan Todos Queremos que vengan Para que se animen Las personas Que nos están viendo No todos deben de venir Es algo Importante Para Puerto Peñasco Estoy muy agradecida Con la gente Estos años Han ido Mucha gente Ha ido creciendo Ha ido creciendo El evento Los chefs De veras Que tenemos Tenemos aquí Yo he vivido En muchos lugares He vivido En ciudades grandes Como Los Ángeles Viví en París Un año En Francia Y De veras Aquí tenemos En Puerto Peñasco Por ser una ciudad De este tamaño Tenemos Chefs Increíbles Tenemos Cantidad De comer Opciones Buenas Y Un nivel De Talento De gastronomía Como A lo mejor A nivel mundial A nivel mundial Y es importante Y deben de venir Deben de venir Oye Rosy Dices que es la séptima edición Te acuerdas De los ganadores Si Los pudieras mencionar Pues no te voy a mencionar Todos Pero hemos tenido Han ganado El chef Luke Ha ganado Chef Mickey Ganó dos veces El chef Ramón También Ha ganado Y obviamente El que ahorita Tiene el título El reinante Es El chef Neftali De Nuestro amigo Nuestro amigo Neftali Que ya estuvo aquí Con nosotros De invitado Y la verdad Fue un programa Muy divertido ¿Verdad? Si la verdad Que si estuvo Muy divertido Dijo que mis bollitos Estaban buenos Así es cierto Ese día Cris Trae por primera De sus bollitos Aquí al programa Y lo estaba Promocionando Y se los dimos A probar al chef Y la verdad Le encantaron Cris Muy bien Muy bien Voy a participar Este año Yo ahora Con el concurso Del chef Lo interesante Es que hay Un ingrediente Secreto Y se revela El ingrediente En el momento Que van a empezar Ahí se les dice Mira este es el ingrediente Ya Empiezan Tienen 15 minutos Para armar Un aperitivo Media hora Para el plato fuerte Y 15 minutos Para el postre Los tres Tienen que llevar El ingrediente Secreto O sea que ellos Se preparan con todo Pero no saben Cuál va a ser El ingrediente No saben Muy interesante No tienen ni idea ¿Qué es lo que evalúan? ¿Quién lo evalúa Más o menos Para saber Quien es el ganador? Tenemos un Un jurado De cinco Cuatro de ellos Chefs profesionales Wow Y el año pasado Por ejemplo Dos de ellos Tenían Eran Graduados Del El Corambleu En París Wow Todos son Esos cuatro El quinto El quinto es El que se saca La rifa Vendemos boletos Para rifar El quinto lugar En el jurado ¿Por qué? Porque tiene que haber Una persona Que nos representa A los demás A nosotros Que no somos expertos Pero que nos gusta La comida Buena Y que queremos También un voto Que buena idea ¿Verdad? Oye Algo interesante Que tú no sabías Es que nosotros somos Jueces profesionales De comida Cuando necesitas Nos avisas Somos catadores Pues primero Hay que ver Me mandan el currículum Sí Queremos participar Bueno No se vayan Continuamos En un momento más Con nuestra amiga Rosy Glover Y esperamos Que se les estén pasando También como nosotros Perdón ¿Verdad Cristia? Muy padre Muy padre La verdad Continúen viéndonos Ahorita regresamos Rapidito Rapidito Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! $50,005 Más o menos Hay que hablar uno Nomás No se amontonen Autógrafos de Rosy A la salida Y cuestan $10 dólares Gracias Bueno Continuamos con Rosy Glover Ya nos platicó Un poquito De dónde viene De cómo fueron Sus inicios En la comunicación Ya nos platicó De su proyecto De texto peñasco Ya nos platicó También De Lo del ¿Lo del ¿Ironchef? Top chef Top chef Perdón T-O-P T-O-P Perdón Top chef La pronunciación Me anda fallando Ya nos platicó eso Ahora sí Platícanos algo más Algo que te guste hacer Algún proyecto nuevo Que tengas A ver Rosy Pues Mira Los que me conocen Saben que De veras No tengo Mucho No tengo hobbies Me gusta leer Me gusta escuchar música Pero de veras Hobbies Hobbies No tengo Mi hobby es trabajar Me gusta Me gusta Sentirme Activa Y pues Ahí está ¿Qué tal? ¿Cómo adivines tu tiempo? Porque sabemos Que los sábados Hacen la radio Que tienes una empresa También ¿Verdad? Sí Yo tengo una empresa De ventas de seguros Seguros por Alianza También soy coordinadora De asistencia turística En el municipio de Puerto Peñasco ¿Qué tal? ¿Organizas eventos? Organizo cuando se puede Cuando Cuando se ofrece la oportunidad Obviamente Que puedo organizar un evento Y Pues Me encanta Para mí Pues Me siento bendecida De que todo lo que hago Es Algo Social Que no tengo que separarlo No lo tengo que Que Separar Es decir Este tiempo es para los seguros Este tiempo es para aquello Y tiempo para aquello De veras que se puede Hacer todo Wow Todo lo combinas Lo puedo combinar Obviamente Que Tengo un buen equipo Tengo mis trabajadores Claudia Patricia Andrade Saludo Saludo Pati Saludo De veras Que sin ella No sabría que hacer Mi hijo Francisco Domínguez Chávez Está también Y tenemos Pues Somos un equipo De cinco ¿Qué tal? ¿Y desde qué hora Se empieza tu día Rosy? Ay No Aparte ya es veladora Me tuviste que preguntar Es veladora El día empieza a las cuatro de la mañana No Entonces no es veladora Es panadera Es panadera A las cuatro de la mañana A las cuatro Cuatro y media Y cuando me toca suerte A las cinco de la mañana Pero Es porque mi esposo Por alguna razón Él se levanta temprano Y quiere platicar a esas horas Y me acuerdo A principios Él Él Entendió Que Pues si me dice Despierta Quiero platicar No despertaba de buen humor Pero ahora Lo que hace Canta O habla Él solo Pero de manera Que me Que me hace reír Y ya de que empiezo a reír Ni modo que me vuelva a dormir Es imposible Así es que Despierto Todos los días Aplícala de Buenos días Todos los días Y despierta Con una risa Ah Qué bonita manera De empezar el día ¿Verdad que sí? ¿Y tu día A qué horas termina? Ah pues Si hay un evento Es Sería normal Las nueve días De la noche Y ya Checo correos O veo las noticias En internet Para estar actualizado Actualizado Claro Y pues ya Cuando se me cierran Los ojos Ya Guau Qué día tan largo ¿No? Guau La verdad que sí Me encanta Me activa Deberíamos de ser un día Con Rosy Glover completo Lo malo sería empezar A las 4 de la mañana Ahora los invito No mejor no Le empezaríamos como a las 11 de la mañana Sí Sí Mejor Les voy a decir Medio día con Rosy Glover Les voy a decir Que cuando veo a alguien Sin ánimo De hacer cosas O con depresión Me gustaría Yo quisiera poder Regalarlas Una hora En la vida Que fueran Rosy Glover Una hora Porque de veras Es Colecto abrazos Y besos Colecto cosas Que me dan risa Es Una bendición Eres una mujer Que proyecta mucho Rosy Es una bendición Mi vida Estoy muy agradecida Qué bueno Rosy Oye Ya para despedirnos ¿Qué te parece Si nos platicas Alguna anécdota Que hayas tenido En tus múltiples actividades Algo simpático Que te haya pasado Por ejemplo No sé Que empezaras tu programa De radio Platicándole a todo el auditorio Y que el micrófono Estuviera apagado No sé Alguna cosa Ay parece que estuviste Escuchando ese día Ahí estabas Mírale Adivinen No A ver si Todo el mundo Y a nadie lo sorprende De mí Si me conocen No lo sorprende Porque soy muy torpe De veras Y Bueno me acuerdo Varias veces No nomás una vez Pero me acuerdo De la vez De que Yo Hablía No Perdón Era Porque me ha pasado A los dos Que nos vamos a música Y estoy hablando En cabina Y está micrófono Abierto Y no necesariamente Se debe de estar Sí Y no necesariamente Deben de estar Escuchando lo que estoy Hablando Y lo contrario Yo hablando A todo lo que da Y el micrófono Apagado Y no te ha dado Por cantar las canciones No Es que yo Ya sé que no canto Para nada Pero la verdad Pero lo bueno Es que no hay cámara Porque Lo bueno Es que no hay cámara Porque sí bailo Sí baila O sea No te aburras Tienes una vida Muy activa Eres una mujer Que da mucho a la sociedad Eres una mujer Que recoge muchos abrazos Eso es muy bueno Eso es una Una vida extraordinaria Rosa La verdad Estamos muy contentos De que estás aquí Esta noche Con nosotros ¿Verdad Kitsa? Así es La verdad que Varias anécdotas Muy padres La verdad que Es para seguir ejemplos Ojalá y no sea La última vez Que estés con nosotros Como sabes Rosy Kitsa y yo Estamos haciendo Nuestros pininos Estamos empezando Con este gran proyecto Y esperamos que El día de mañana Nos vuelvas a visitar Ya que tengamos Mucha más experiencia Que tengamos más callo En esto del entretenimiento Y en esto de los micrófonos ¿Verdad Kitsa? Sí, sí, sí La verdad Y luego un micrófono Así vestido de fantasmita Porque a Rosy le asusta Me asusta Le asustan los micrófonos Pero quiero aprovechar El momento para Para felicitarlos Y desearles Mucho éxito Muchas gracias Muchas gracias Le vamos a hacer Muchísimas gracias Rosy Ya para despedirnos Alguna otra cosa Que quieras agregar Invítanos de nuevo A lo de Que vamos a tener Próximamente Ahí está Peñasco 15 de febrero Ahí los queremos ver ¿A qué horas? ¿A qué horas? De 11 de la mañana Hasta 5 de la tarde Y todo Todo lo que consumen Todo lo que hacen ahí Todo lo de los chefs Es para beneficio De El proyecto Hemodiálisis De los bomberos Y del Club Santo Cruz Perfecto ¿Quiénes ya tienes Confirmados Para el evento? ¿Para qué? ¿Para el evento? ¿De los chefs? ¿De los chefs? De los chefs Se vale decir O lo dejamos en suspenso No, no, no Dice la producción que sí Dice la producción que sí Dice el público ¡Sí! ¡Qué lo diría! ¡Qué lo diría! Tenemos A Mare Blue Está Don Julios La cocina de Ramón El Mayan Palace Y Por primera vez El chef del Peñasco Del Hotel Peñasco del Sol ¿Qué tal? Muy bien Pues mucha suerte para todos Mucha suerte para ti En tu evento Sabemos que es todo un reto Pero estamos seguros Que te va a ir bastante bien Rosa Y no me vas a preguntar ¿Cuál es el ingrediente secreto? ¿Nos vas a decir? ¿Una vez? ¿Nos vas a decir? Pero aquí van a abordar el secreto Yo no estoy esperando Mira Que apaguen las cámaras Y te digo Ah, perfecto Se van a quedar Se van a quedar con las ganas Y nosotros sí vamos a saber Vamos a ver Bueno, despedimos el programa Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Cris, ¿Alguna otra cosa Que quieras agregar? La verdad que Miren, síganos viendo Aquí vamos a estar Ya están invitados A este Mane un evento La verdad que ya Se me hace Que ya va a ser Como una tradición Aquí en Peñasco ¿No? Sería el exacto año Ya van siete veces Pues Que sean muchos años más La verdad que sí Que sean muchísimos años más Y más que nada Pues que la gente de aquí Conoce lo que hay en Peñasco Ya no tanto en Digamos cultura También tenemos Nuestra gracia En comida ¿Qué no? En gastronomía Claro que sí Bueno, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Cris, ya Rosy Glover Una vez más gracias Mi nombre es Alejandro Tafoya Y nos vemos en la próxima Ahora en Puerto Peñasco Lanzamos un videoblog Donde puedes mostrar tu talento Donde las ideas Artistas y personalidades Tienen un espacio versátil Un medio de entrevista informal Una zona de encuentro Para conocer y compartir Tu talento de Peñasco Para el mundo Atrévete a entrar A nuestra área libre Con mi evento No te preocupes No te preocupes Por eso tenemos ¿Cómo se llama esa madre? Carauke party Carauke party Carauke party Ay, señor No sabes cómo se llama Tu evento Carauke party El cuarto lo paga usted ¿De qué hablas, eh? ¿De qué hablas, eh? ¿De qué dijo No hace sensual y majete? El cuarto lo paga